Famosos, pueden volver a moverse en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Guau! ¡Dios, Padre! ¡Uy, no! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Uy, mi sueño no falló! ¡Uy, mi sueño no falló! ¡Qué real! ¡Dios, te amo, mi amor! ¡Uy, padre! ¡El mejor regalo de la vida! ¡El mejor regalo que Dios me ha dado! ¡Guau! ¡Uy, chicos, no saben cómo me sienten! ¡Yo sé! ¡Oh, güey! ¡Pucha! ¡Qué regalo tan hermoso! ¡Me siento feliz! ¡El mejor Bertinegro! ¡Yo tenía ese acorazonado! ¡Yo tenía ese acorazonado! Mira, yo era una vaina que, te lo dije, yo soñé y que no la podía tocar. ¡Lo soñé! O sea, Dios me lo mostró en sueños y que yo la veía a ella, pero que ella me miraba, pero no podía tocarla. Y Dios me da esta oportunidad de tener hoy y ver a mi esposa con ese espectacular mensaje. ¡Gracias, Dios! ¡Que toda la gloria sea para ti! ¡Uff! ¡Felicidades por la visita! ¡Gracias, papi! ¡No sabes la felicidad que me da! ¡A ver! ¡Y mira! ¡Y hoy me dio por ponerme la camisa de mi esposa! ¡Guau! ¡Dios es maravilloso! ¡Dios es maravilloso! ¡Uy, no, no, no! O sea, no estoy llorando ni así, ¡es feliz! O sea, estoy feliz de saber que... ¡Guau! ¡Qué regalo! ¡Dios mío! ¡Ay, Coral! ¡No, no, 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 no! Vea, ustedes no saben cómo me siento. Querías saltar a abrazarla. ¡Obvio! ¡No podías! Cuando me dio el beso. ¡No, marica! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Junté! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Coral! ¡Te amo! ¡Guau! La Lola es la nueva serie de comedia original de VIX. Descubre cómo sería la vida de un Don Juan que por una maldición despierta con cuerpo de mujer. Es hora de reír porque ya está el primer episodio completamente gratis en VIX. Con el Hot Sale en Mercado Libre te sientes on fire como en la casa de los famosos. Hasta el 5 de marzo disfruta hasta 55% off en cientos de productos. Compra en la app. Estoy feliz de que a Omar se le haya hecho su sueño realidad. Pero ahora hablemos del coqueteo. A mí me encanta coquetear, me fascina. Pero los coqueteos en esta casa cada vez suben más de nivel. Y los besos van y vienen, sino que lo diga Diana y culotauro. Bueno, a mí me encanta relajarme en la terraza. Estaba hoy por fin tomando el sol, pero mientras todos estaban bronceándose y estaban parchando por ahí, yo le di un tiempito al amor y me di un besito divino con culotauro porque siempre hay tiempo para el cariño. Un beso apasionado. ¡Bravo! Los demás pueden tomar el sol, pueden cantar, pueden relajarse, pero yo aprovecho y le doy un abracito a Camilo y un besito. A mí me encantan los abrazos de Camilo y sus besos. Cada vez que tenemos la oportunidad de abrazarnos y de darnos un besito chiquitico, es delicioso. Me hace mucha falta su cariño, me hace mucha falta encontrármelo por ahí en el día porque me llena de energía, me llena de felicidad. ¡Bravo! ¡Qué belleza! Tocó con una penitencia. Así se aguanta a perder. Yo creo que haber encontrado ese amor tranquilo y libre aquí ha sido maravilloso. Ojalá pueda durar todo el tiempo hasta que alguno de los dos se vaya. ¡Ay, me encanta! Están tranquilos, libres, desprevenidos. No les importa la diferencia de edad ni el que dirán. Me encanta esta pareja, la verdad. Soy fan de culotauro y Diana en ese amor tan hermoso y tan sincero. ¿Se acuerdan ayer cuando estábamos dando toda la noticia, la sanción que el jefe les envió a Sandra y a Juanda por enviarse la notica? Bueno, pues, ¿se acuerdan también cuando yo le pregunté a Sandra a Sandra? Pero, pues, dinos qué fue lo que le escribiste a Juanda, qué decía ahí. Y al fin, después de insistir, insistir, ella no dijo nada, se quedó callada, se reservó lo que había escrito. Pues, hoy le reveló a sus amigas qué era eso tan importante que le había escrito a Juanda. Miren. ¡Ay, no, qué pena! ¡Qué pena, pero por tu culpa! Es que esto está como está porque usted tenía que ir al inodoro a leer esa carta. ¡Por mi culpa! Si me hubieran dicho como que guarda, no sé, pero... ¡Por mi culpa, por mi culpa! No me dijeron nada. Cuando llega Sandra y dice que ahorita me botas ese papel. Me dijo. Y yo mire y yo vi el papel así, envuelto. Pero escuche lo que digo, ahorita me botas ese papel. Iba a leer y me lo quitó. Eso fue todo. Pienso que todo está súper claro en cuanto a mi situación sentimental. Pienso que uno como mujer tiene que guardar como un espacio entre una relación y estar tranquilo un tiempo. Y bueno, pues es poco tiempo, pero pienso que un mes está bien para empezar a abrir mi mente a nuevas cosas. ¿Qué decía el mundo? ¡El papel! ¡El papel! ¡El papel de la discordia! ¡Nada, una huevonada! ¡Qué bien que no se puede! ¡Qué rico conocerte más! ¡Una chimbada! Quedar nominado por algo que no es, digamos, como que tan grande, pues como que es muy pelle. Decía un par de cosas bonitas que me nacieron del corazón. Pues actué como una niña chiquita en el sentido de venir a pasar una hojita con un mensajito. Esa nominación, pues claramente me pareció injusta. O sea, nunca había escrito cositas así. Me hubiera podido decir de frente, güey. Sí, pero quería ponerle como el corazoncito, la maricada. ¡Uy, no! ¡Uy, Dios mío! No soy partidario de entrar en una relación, ni mucho menos formar pues como una ruptura o algún problema. Ella toda romanticona. Sí, ay, qué boleta. Siento que no hay que forzar nada y simplemente pues como que las cosas se van dando. No sé si nada. Puedo darme unamanímpico en el corazón que le aumenta la ruptura. Gracias por ver el video. ¡Ay, qué felicidad tenerte aquí! Miren, aquí tenemos aquí Coral, esposa de Amar Murillo, acaba de salir de la casa. Esto fue muy emocionante. Al principio yo tuve ganas de llorar. ¿Tú cómo te sentiste? No, mira, tengo las emociones a mí. O sea, describirte en este momento lo que siento, no sé cómo. Cuando lo vi ahí, yo dije, Dios mío, parece que me estuviera enamorando de alguien. Además, estaba en una posición, apenas entrabas a la casa. Y yo solo veía que por las gafitas, tenía los ojos así, como no lo puedo creer. ¡Ay, hermoso! ¿Qué te faltó por decirle a Amar? Me faltó por decirle que, ay, tantas cosas, Cris. ¿Qué? ¿Cómo por ejemplo? Que siga siendo ese hombre sabio que él siempre ha sido, porque nunca entendí, de pronto este impase, yo creo que igual ya es pasado. Sí, ya. Ya son todas las cosas nuevas, lo pasado, pasado, queda atrás. Y yo creo que lo más lindo es el hombre maravilloso que tengo en mi casa, porque a veces se prestan para muchas malas interpretaciones. Y yo tengo un hombre, él me prometió, él me habló para casarnos antes de irse. Y obviamente le dije que sí, le entregué a mi cadena. Le dije que sí, porque sí, ese hombre... O sea, hay matrimonio cuando salga. Por eso vino de blanco. O sea, si ese hombre... Buena noticia. Yo vuelvo a nacer diez mil veces, diez mil veces lo esco. Coraine, me encantó tu mensaje de más amor y menos odio. Porque más amor es más paz, más tranquilidad. ¿Te hubiera gustado estar más tiempo dentro de esta casa? Dios mío, claro. Yo por mí hubiera quedado dos, tres horas o toda una noche. Yo creo que no es como cátedra, sino que yo creo que tendría mucho para hablar con ellos. Yo soy una mujer extremadamente espiritual, como todos los seres humanos, con todos mis errores. Pero amo hacer el bien, amo hacer cosas lindas. Entonces yo creo que el mundo está lleno de tantas cosas malas, que si ellos siembran más, pues cada día aumenta más. Entonces yo creo que es para todos, no solamente en específico para nadie, sino todos, todos. Coral, mágica, encantadora, qué energía tan bella. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por haber entrado en la casa. Esto también es una recarga para ti. Estoy segura que Omar va a hablar de ti el resto de su estadía en la casa. Dios mío, es que es impresionante. Mándale un último mensaje a Omar. Mi amor, te amo con todo mi corazón, dala toda. Saca a ese hombre divertido y ese hombre que tiene ese humor en su vida, porque tú eres solo alegría, amor y paz. Gracias, mamá. De nada, mi amor. Con mucho cariño. Gracias. Que sigan las ofertas, suscríbete a Big Premium por tan solo $18,900 pesos cada mes durante seis meses. Y disfruta de todo ese contenido exclusivo a un precio bajísimo. Suscríbete ya. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Un par de abogados especialistas en divorcio luchan por salvar su matrimonio. Esta es la premisa de la nueva comedia romántica de VIX, Un Buen Divorcio. Disfruta del primer episodio de la serie completamente gratis, solo por VIX. ¿Cómo dormiste, mi amor? Bien, amor, rico. Muy bien. Un chico mayor de mi ropa. Buenos días, Miguel. Ya cómo duermes en otro cuarto. Ay, una diablita, una diablita. Buenos días. Uy, una diablita, Escarita, se lo veo a Ángeles. Tu plato, porfa. Todo o nada. Cada habitación será responsable del 50% del presupuesto. Es un tema serio y no podemos quedarnos sin comida. Siento que la comida realmente es lo más importante que tenemos dentro de esta casa. Para el reto de hoy, todos deben jugar y espero que sean muy hábiles con las manos, pero sobre todo con los dedos. Ay, ya me preocupé. Para completar el 100% de esta semana, cada habitación debe triunfar en su parte de la prueba. Espero que ganemos, obviamente, porque nos tenemos que alimentar, pero sobre todo para que no haya de pronto culpabilidades. Espero que ganen para que ustedes puedan entrar a la despensa. No sé cómo va a ser esta primera prueba por un tema tan importante. En la cocina ya no hay nada. Ahorita almorzamos y quedará un pedacito de lechuga, un pedacito de apio y ya. Y recuerden que esta vez es todo o nada. Me tiene re preocupada, no a mí, a todos. Todo o nada. O sea, imagínese que pierda un equipo. Lo que sí podemos preguntar del jefe es si un equipo juega primero y el otro lo puede ayudar. Papi, es claro. Dejemos las pendejadas a un lado. Papi, es claro, es claro la información. Es que le debe estar claro. Papi, yo sí la tengo clara. Yo no tengo que preguntar estupideces. Eso va a ser una catástrofe. Nosotros podemos ayudarlo. Eso sí lo puede preguntar. Yo no puedo preguntar algo que está claro. A muerte, papi, a muerte. No, pa. Sin comida una semana entera va a ser brutal. No los escucho, jefe. Por favor, ayúdeme. Pero ahí están, ahí están y me encanta verlos. Atención, famosos. Ya saben que hoy tenemos la prueba de presupuesto. Espero que estén más acoplados como equipos porque lo van a necesitar mucho. Así es. Recuerden que hoy es todo o nada. Así que muy atentos porque el jefe ya se dirige a ustedes y les va a explicar todo lo que tienen que hacer a continuación. ¿Listo? Nos vemos más tarde, chicos. Mucha suerte. 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 Famosos. Bienvenidos a su prueba semanal de presupuesto. Todo o nada. En esta prueba, cada habitación debe ganar el 50% del presupuesto. Van a jugar en dos rondas. Una, el equipo infierno y otra, el equipo cielo. Por equipos, deben hacer una fila y ubicarse detrás de la reja. Cada, cada famoso del equipo debe transportar una pelota desde el recuadro naranja hasta el recuadro ubicado al otro extremo, usando únicamente los dedos de una sola mano. Por ningún motivo pueden usar la otra mano, deben tenerla en la espalda. En el caso de que la pelota se caiga, deben regresar al final de la fila para volver a empezar. La fila no puede detenerse, siempre debe avanzar, porque cada equipo tiene cinco minutos para transportar un total de tres pelotas. Si un equipo logra superar la prueba antes de que se acabe el tiempo, tendrán asegurado el 50% del presupuesto. En caso de que ningún equipo logre llevar las tres pelotas, no ganarán nada y no habrá mercado esta semana. Vamos a empezar con el equipo infierno. Equipo infierno, ¿están preparados?